En DC hay una base clandestina en una sección del sistema de túneles y según los esquemas que pedí prestados tiene una entrada justo debajo de Capital Station Donde está Adler está asegurado por un escáner de retina No tenemos acceso, al menos por ahora Tenemos una oportunidad, pero solo si nos movemos El sábado en la noche habrá un evento político en la estación Prosigue, Félix Curiosamente, uno de los invitados, el senador Jack McKenna tiene el nivel de acceso para entrar a la base Necesitamos una imagen de alta resolución de sus ojos para el escáner de retina Ya estoy trabajando en algo para eso Llegamos al evento de recaudación Conseguimos la retina del senador y vamos por Adler a la base clandestina antes de que se den cuenta Suena muy sencillo ¿No les parece? ¿La cámara funciona? A veces me sorprendo yo mismo Esperemos que Zeb y Case consigan el escáner Demasiados problemas para rescatar a este Adler Dímelo a mí Tenemos imagen, Case El sonido es fuerte y claro Ahora es tu turno Ahora estás en mi mundo, Case O debería decir Jeff Burke Fotoperiodista para el Washington Telegraph No llames la atención Pasarás por los guardias sin problemas Adelante, por favor El evento ya está a punto de terminar Que disfrute Buenas noches Hola Justo estaba por irme No sé por qué razón estás aquí Pero debes tener mucho cuidado Lanky arma un equipo para localizarlos a los tres Y quizás estén vigilando el evento esta noche Si los ven, olvídense de una suspensión Livingstone se asegurará de enterrarlos vivos Bueno, fue un gran placer Nos vemos pronto Sigamos Encuéntrate Ahí estás Ven conmigo a la mesa 14 Siéntate Me veo a la altura Como la esposa de un magnate empresarial El senador está en el escenario Usa la cámara para verlo mejor El que está hablando con el gobernador Clinton Saluda al senador Jack McKenna Dale un buen uso a esa cámara, Case Listo El senador no está dando entrevistas Y no va a ninguna parte sin sus guardaespaldas Así que la opción fácil no está disponible Toma Usa esto Estuve explorando Marqué varias formas para ayudar a aislarlo Y estar lo suficientemente cerca para el escaneo de retina Tú eliges ¿Tienes alguna duda? Mejor pregunta ahora Te diré lo que pueda El senador McKenna parece tener problemas domésticos Discutió con su esposa cuando llegó Los vi sonriendo muchas veces entre dientes Se fue molesta No le habla desde entonces Ha estado ahogando sus penas en el bar Me suena que podrías expresarle tu simpatía Ahora es tu turno, Jess Burke Una más, por favor ¿Eres periodista? No te informaron que mi esposo y yo no estamos dando entrevistas No soy la guardiana de mi esposo ni su secretaria Soy su esposa Aunque a menudo parece que eso se le olvida Sí, puede ser Pero si en realidad fueras a publicar algo para dañarlo No me estarías molestando Si quieres acercarte a él Busca lo que le gusta a la chica de tetas lindas Revisa la sala de subastas Ahí es donde vi a su ayudante Ella podría hacer el boleto para una foto con McKenna Se llama Ann Johansson No es mi tipo, pero entiendo por qué le gusta al senador ¿Qué es? Por aquí Hora de usar el micrófono de la cámara Haz como que tomas fotos Por ahí Es la ayudante del senador Ella y su misteriosa amistad Parecen estar teniendo una seria conversación El sonido es claro Mantén el enfoque No me preocupa el riesgo Me preocupa la recompensa Le sacaremos el dinero Hazme caso Si esperamos hasta las elecciones Podremos exprimirlo todavía más Y te estoy diciendo que su esposa me descubrió Pero estaríamos desaprovechados ¿Qué pasa, señora? Mira Si hoy le decimos sobre la cinta Entrará en pánico Pagará lo que sea Pero no le sacaremos dinero si no hacemos nada Confía en mí Toma El boleto del baleto Ve al coño Chantajear a un senador con videos sexuales Jugada clásica Eso nos dará una buena ventaja con McKenna Ve por el boleto del balet y las llaves del coche Y luego llévate la cinta Ve Yo vigilaré a la chica Cuando tengas el boleto Llévaselo al balet afuera Acércate La ayudante del senador Ant Johansson Pero eso no basta para censurar Quiero entrar al salud de la pánica Pero ¿cómo lo harías? El año nuevo sin novedades Pero ¿cuántos alemanes tendrían puestos Un puesta de grande Algunos alemanes pagarían una entidad Lo llaman La última vez que revisé Estábamos en recesión Como mucho Una leve Pero No gusta No se entiende el aire No creo No 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 ¿Boleto? Hoy está haciendo frío Yo no me quedaría afuera mucho tiempo Aquí tiene, señor Ahora solo hay que encontrar el coche Si es un llavero remoto Tal vez podría sonar el claxon ¿Qué diablos hace en mi coche? Hey Unos guardaespaldas de la CIA van hacia ti Evita que te vean y llévale la cinta a la esposa del senador Buena suerte con el escáner de retina Me retiro por ahora para cambiar de ropa ¿Qué diablos? ¡Gracias! Llénala hasta arriba ¿Tú otra vez? ¿Ahora qué? No hay razón para ser vulgar Asumo que me lo estás diciendo por algo ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Eso es todo lo que quieres? Dame unos minutos ¿Podrías ocuparte de la señorita Johansson hasta que vuelva? Discúlpame Sí, soy yo Necesito tu ayuda con un asunto delicado Lo siento, yo jamás pagaría 60 mil por algo así ¿Qué? El senador no hablará con la prensa esta noche Y desde ahora termino mi turno Así que arruínale la noche a alguien más ¡Ese idiota! ¿Cómo dejó que esto pasara? ¿Quién? ¿A quién le darás la cinta? ¿Vas a hacer un reportaje de esto? No puedes ¿Con cuál periódico de mierda trabajas? ¿Es el Telegraph? ¿El Inquirer? ¿El maldito Post? No es un periódico, señorita Johansson Soy yo Miriam, por favor Yo de verdad nunca iba a publicar ese video Era solo una estafa para ganar un dinero extra No es nada personal Todo es personal en la política ¿Crees que no me doy cuenta de lo que pasa bajo mi techo? Sé que no lo parece Pero juro que tengo un profundo respeto hacia ti y tu esposo Mi esposo, que Dios lo guarde Es un idiota Pero recibe votos Eso lo hace un idiota, Upi Tú, por otro lado ¡Qué diablos! Miriam, por favor No Que no haga que, cariño Jason Creo que la señorita Johansson tomó mucho Por favor, llévala afuera En cuanto a ti Un trato es un trato Aquí estoy ¿De qué se trata esto? Me encargué de otro de tus desastres Como es usual Por desgracia necesitas una nueva ayudante Quizá un muchacho joven esta vez Podría haberlo hecho yo mismo Le prometí al periodista una foto ¿Serías tan amable? Acércate un poco más Acércate un poco Es todo, cielo Puedes irte Gracias por tu Investigación diligente Por favor, disfruta el resto de la noche Y no dudes en poner tus tragos En la cuenta de mi esposo Buen escaneo Bien hecho, Case Hora de ir a la azotea Así llegaremos a Adler Marqué las escaleras de la azotea en el mapa Revísalo El cuarto de máquinas de la azotea Es tu punto de acceso al hueco del elevador restringido Te llevarás abajo a la base clandestina No lo sé La situación es un desastre ¿Puedes creerlo? No lo creerías Si no lo hubiera creer Si me hubieras preguntado antes del partido Te había dicho que los que hayan sido Le digo que los que hayan sido Puede llamar al apex Entra en los puntos de la azotea Increíble ¡Gracias! Hay unos guardias en la azotea. Solo están haciendo su trabajo, así que evítalos. Marshall y yo te veremos en el cuarto de máquinas. Cuando llegues a la azotea, busca una escalera fija. Recuerda lo que dijo Marshall, que no te vean. No hables de Monroe. No he comido desde las cuatro. ¡Gracias! 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 enfrentamos. Si tú quieres irrumpir a tiros, cuenta conmigo. Tú decides que es. Situación complicada, adelante. Hay varios rehenes. Ten cuidado. Objetivos en la sala a tu izquierda. Ese silenciador nos será muy útil. No tengo acceso a la computadora central. Mátalo. Bien, en silencio. Sigue así. Si fuera tú, invitaría a la sala principal. Sigue así. ¿Ya me escuchas? Estoy aquí. ¿Noticias? Todo despejado. Oído. Buena baja. Nadie te vio. Cuidado, Case. Copio. Copio. ¿Qué fue eso? ¿Qué carajo? Sigan el ataque. ¡Hostil aquí! ¡Te cubro! Ya te vieron. Abre fuego. Voy hacia allá. ¡Abre fuego! ¡Vamos! ¡Abre fuego! ¡Nos están matando! ¡En el mismo movimiento! ¡Abre fuego! ¡Cajas! ¡Vamos! ¡Cajas! ¡Nos están matando! ¡En el mismo movimiento! ¡Maldición! ¡Mierda! Está bloqueada. Trata de encontrar otro camino. Prueben la sala izquierda. ¡Maldición! 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 Busca algo que te permita ir al otro lado. Conductos de mantenimiento, de ventilación, lo que sea. ¡Maldición! 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 ¡Mierda! ¿Qué encontraste? ¡Una lista! ¡Una lista! ¡Nombres reales y malditos! ¡Perfecto! ¿Algo sobre el tipo que buscamos? Veamos. Estoy en la puerta, Case. Esperándote. Nada. El tipo es un fantasma. Eso no importará cuando matemos a la mitad. Cris, por aquí. Quita esto. Déjame entrar. Cris, por aquí. ¡Vamos! Juegos armados sobre sus fredos. ¡Toma el Marshall y sus amigos! ¡Agueni sigamos, señor! El mando está impaciente por no ver a dónde se largaron. ¡Maldición! Mierda, mucha puerta para mí. Y Adler está al otro lado. Félix, si freímos el tablero eléctrico, ¿se abrirán las cerraduras? Suponiendo que los esquemas sean correctos, sí. Veamos si tu juguete tecnológico está a la altura. Ve sacando esa bomba con ruedas, Case. ¿No tuneaste a esta nave con alguna sorpresa más? Esta lee una pistola eléctrica de corto alcance. No es muy potente, pero puede aturdir. Case, mira. Adler, en la celda. ¿Qué fue eso? Creo que aquí abajo hay ratas. El tablero está en la pared al fondo, a la derecha de la puerta. Busca una luz roja. ¿Qué encontraste? No, estamos solos. Volvemos. Afirmativo. Sal de ahí. Acabo de escuchar algo. Comprueba su situación. Avítame si encuentras algo. Vuelve el tablero, Case. ¡Ayúdame! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venimos a ayudar! Wood se recibió el mensaje. El viejo dice que vales la pena. Eso espero. Seb, lo tenemos. Bien, ahora salgan. Rápido. Aquí arriba hay agua fiesta. Genial. ¿Listo para irnos? Ahora sí. ¡Vamos! ¡Muévete si no quieres terminar en esa celda, Case! ¡Vamos! Pantheon está tomando Capitol Station. Van por ustedes. Y ahora, el hueco del elevador es la única salida. Hay un vehículo esperando. ¿Qué carajos es esto? ¿Quién carajos es ese? ¡Uno de sus élites! ¡Está lanzando trampas! ¡Liz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liz! ¡Golad! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Egámos! ¡Liz! ¡Liz! ¡ Palecadón! ¡Cecoo! ¡Liz! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Adelante, Case. ¡Resiste! ¡La salida está aquí! Olviden enfrente, todos los criminales uniformados de DC acaban de llegar. La salida a este podría estar despejada, los veré ahí. ¡Ojo, que tenemos compañía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Granada! ¡Granada! ¡Viene una granada! ¡Granada! Falta poco. ¡Vamos! Zev, ¿listos para irnos? ¿Cuál es el plan? Ninguno. La policía rodeó el lugar. No podemos recogerlos. ¡Maldición! ¿Vieron el gran escape? Sí, lo mataron. Lo haremos. Si no podemos vencerlos, huiremos. ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! ¿Tú una vez hiciste algo así para huir? No. Pero no veo ninguna opción mejor y me estoy quedando sin balas. ¡Preparados! ¡AAAAAAA - bible! ¡irens de los 10 Ah! ¡Vatia pa en los encima! ¡Patia pa en los dracos! ¡B 120 dar la puerta! ¡Maldición! ¡Fue con la la nera! ¡Fue con la desrepida! ¡Fue con la descanja! ¡Aquí! ¡Santa! ¡Aquí! ¡Esto es safety! ¡Tenemos que son acabadas, ahora sí! ¡Aquí, Jarro! ¡No fuimos nosotros! ¿Troy? Llegaron al lugar antes de que cruzáramos la puerta. Lo destrozaron. ¡Por Dios, Troy! ¿Hablas de Capitol Station? ¡Todo es un caos aquí! ¿Qué carajos acaba de suceder? ¡Sacamos a Adler! ¿Entraron a una base de la CIA para liberar a Russell Adler? ¿Acaso están dementes? Algo está pasando, Jane. Algo grande. Ok, Adler tenía razón. La agencia ya no es segura. ¿Seguros de que no es Adler? No, pero los tipos de la base clandestina no eran amigos suyos. ¿Qué tipos? Era Pantheon. El mismo grupo que apareció de la nada en Kuwait. Es imposible que subiesen de la base clandestina a menos que alguien dentro de la CIA les haya entregado información. Alguien de arriba. ¿Livingstone? Tal vez. Escucha, Troy. Les atribuyen el ataque a ustedes. A todos. A Woods, Kay y Sadler. Están en lo alto de la lista de máxima alerta de la Interpol. Sí, lo entiendo. Puedo ayudar. No, es mejor si te alejas de cualquier consecuencia. Ahorrame el discurso de Príncipe Azul, Troy. Si quieres ayudar, sigue buscando. Investiga a Livingstone. Ok, veré qué puedo hacer. Gracias. Y, Jane. ¿Sí? No confíes en nadie. No confíes en nadie. Hasta la vista, baby. No confíes en nadie. Gracias.